Esa es una convención mundial. Establecen que, en todo caso, en términos de que una ley, una norma, una carta magna, tuviera aparentemente contradicción por interpretación, vale la redundancia, se aplica el artículo o la parte de la norma que más favorece a la persona que está demandando el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, en este caso, si es que prevalece por protección, digamos, al comunicador o a la persona que emite esa información, ese dato, la reserva de la fuente, pues no corre el asunto de la prevalencia de la solicitud de las grabaciones. Es decir, al revés, para protegerle a la otra persona afectada por información curiosa que afecta la dignidad, etc., que también conste la normatividad, pues debe prevalecer el derecho de la persona a pedir las grabaciones tal como fueron, con el objeto de, justamente, ahí se basa en cambio el otro punto que vale la pena las conexiones. Las leyes tienen que ser vistas así en sus elementos de interrelación. El derecho a la réplica y a la rectificación de la información. La persona afectada debe tener en sus manos, de hecho, la posibilidad de contar con los elementos probatorios que obligan, además, al medio a la rectificación respectiva o al emisor de la información a la rectificación respectiva. Porque ustedes deben saber que creo que yo eso es un elemento común en los tres proyectos, el derecho del, el haber puesto énfasis, precisamente, en la posibilidad del ejercicio del derecho a la rectificación, que es un derecho absolutamente complicado en los actuales momentos en el Ecuador. Justamente vamos a... Hay un tema que preocupa especialmente el principio 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la expresión dice la censura previa, interferencia, opresión directa o indirecta sobre cualquier expresión o opinión o información. Las restricciones a la libre circulación de ideas o opiniones, así como la imposición arbitraria de información y creación de obstáculos de la vida informativa, son contrarias a la libertad de expresión. La pregunta es, ¿este registro de funcionamiento de los medios de comunicación no se puede considerar una censura previa, una presión directa o indirecta, una restricción a la libre circulación de ideas? ¿Por qué platear este registro anterior de los medios de comunicación ante el Estado? Gracias. Bueno, yo no estoy de acuerdo con los registros, de hecho, en ningún lugar del proyecto, hay una obligatoriedad de ningún tipo para que quienes funden un medio de comunicación o tengan un medio de comunicación tengan que registrarse en algún lugar. Creo que la libertad de expresión y pensamiento no requiere autorización ni registro en ninguna entidad pública, en ninguna entidad peor aún si es descontrolada directa o indirectamente por el gobierno. Por eso es que ratifico la necesidad de pensar la comunicación como un proceso en el cual estamos jugándonos las libertades, libertades fundamentales de libertad de información, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de los ciudadanos frente a las manipulaciones del Estado. Por eso creería, y aquí yo quisiera enfatizar una idea que Pilar mencionó y que creo yo es fundamental. Hay que mirar esta ley no como una ley de medios, eso lo dije al principio de la ley de intervención, pero creo que es necesario desarrollarla. Estamos hablando de una ley que fundamentalmente tiene que ver con libertades fundamentales de las personas, libertades tan importantes, tan fundamentales, tan constitutivas de la integridad y la autonomía de las personas, que por lo tanto no es posible pensar que debamos los ciudadanos por obligación ir a registrar un medio de comunicación ante ninguna instancia gubernamental, peor aún recibir sanciones por faltas que dentro de esta ley o de una ley se hayan establecido que supuestamente violen los derechos de comunicación, estableciendo requisitos como he mencionado o estableciendo otro tipo de limitaciones, de restricciones a la información, al libre flujo de información. Entonces, creo yo que el gran riesgo de una visión que ponga el énfasis en la necesidad de control desde el gobierno, sea directa o indirectamente, es que a pesar, y aquí está mi crítica principal al proyecto gobernista, a pesar de que hable de que no hay censura previa y solamente hay responsabilidades ulteriores, en la práctica lo que se establece es un régimen de autocensura, lo que se busca establecer es un régimen de autocensura, porque el enfoque es desde el control, ¿cómo desde un órgano gubernamental o semi-gubernamental o cuasi-gubernamental puedo controlar a los medios, puedo controlar lo que los ciudadanos y las ciudadanas pueden pensar y decir a través o por fuera de los medios de comunicación? Entonces, yo creo que este tipo de requisitos como el registro, peor un registro anual por un mismo organismo, que es a su vez la que tiene la capacidad de sancionar a los medios de comunicación, es sencillamente expresión de una visión, con todo el respeto a Rolando, absolutamente incompatible con el funcionamiento de una sociedad democrática, con una visión de un proyecto de ley que busque mejorar los procesos de comunicación, democratizar los procesos de comunicación dentro de un Estado constitucional de derechos de justicia y absolutamente contradictorio con estas libertades fundamentales de las personas. En este punto no puedo estar de acuerdo con lo que plantea César. ¿Por qué cualquier forma de organización desde el Estado y desde la sociedad entendemos como control o lo queremos aceptar o entender como control? ¿Por qué no hablamos de organización? ¿Por qué no hablamos de entendernos todos jugando el mismo juego todos? ¿Y no que unos lo hagan y otros no? ¿Por qué no hablamos de equidades, por ejemplo? Y a mí me parece que en ese sentido yo soy un poquito más radical, inclusive, que el hecho del registro de los medios, por lo siguiente. Miren, el espectro radioeléctrico es de propiedad de la humanidad, los Estados lo administran. Me refiero a los medios audiovisuales en todas sus variantes. Esos medios, por el hecho de tener la concesión o la posibilidad de funcionamiento, tienen que sacar en definitiva el permiso, el registro, la licencia, lo que ustedes quieran llamar de cualquier categoría. Y además lo tienen que hacer durante X tiempo y tienen que cumplir N requisitos, porque de lo contrario no son objeto de la concesión. Yo me pregunto, y les preguntaría a ustedes, ¿y por qué los medios impresos no tienen que tener la misma posibilidad de registrarse como el objeto de facilitar a la sociedad ecuatoriana el contato sobre qué medios tenemos, qué medios son, cuál es la propiedad de esos medios, el saber la estructura de propiedad de los medios de comunicación. Ahí sí para las necesarias regulaciones, pero no pensemos en lo peorativo que significa el control. Además, en este caso, por último, el Estado, de acuerdo a la Constitución, dice, dice la Constitución, no más vínculos de los medios de comunicación con sectores de, bueno, el oligopolio y el monopolio, que otra vez ustedes pueden decir, ¿y cómo medimos y qué es oligopolio y monopolio? No quiero intervenir todavía en ello, pero sí decir que no deben estar vinculados a los grupos económicos, ¿no es cierto? Eso es una conquista, es una conquista nacional. Por lo tanto, el propio Estado, el organismo, el ministerio, el consejo, el consejo social, que es el planteamiento personal que he hecho, la existencia de un consejo social en donde nosotros como sociedad debemos realmente intervenir para saber qué es lo que ocurre con los medios de comunicación, para ayudarles a cumplir su función de interés colectivo. Ese es el punto sustancial. Por lo tanto, debe haber no solo un registro, una licencia, y aquí viene el punto sustancial que no recoge el proyecto que Rolando está presentando. Los medios de comunicación para funcionar no solo deben, no solo deben demostrar en definitiva que tienen legalidad, porque además la superintendencia de compañías es por donde tienen que pasar y eso se llama registro. Todas las empresas tienen que registrarse la superintendencia y no hemos hecho problema frente a eso. Pero sobre todo, decimos, no solo debe demostrarse la parte técnica, lo fundamental que es lo que debemos nosotros todos juntos discutir y además apoyar para que eso conste en la ley, es el hecho de que el medio de comunicación para existir, para que sea aprobado su funcionamiento, debe demostrar la posesión de un proyecto de comunicación en donde conste precisamente su esencia comunicativa y no solamente el hecho de tener equipos o de tener legalidad en el país. A ver, el leyó el 424, efectivamente el segundo inciso, dice la Constitución de la República y los tratados internacionales. Ojo que dice y, no dice o, la Constitución y. ¿Y por qué dice así la Constitución? Porque yo fui, aquí hay un constituyente, hemos tenido interés en Tadito y Chávez, el 425, el que no leyó César, dice lo siguiente, el orden jerárquico de aplicación de la...